Ok amigos, nuevamente tengo que iniciar este video justo en donde no me escuche Marco. ¿Por qué? Si ustedes han seguido los videos constantemente en mi canal, sabrán que en el vlog pasado le hicimos una pequeña broma a Marco. Una broma que creo yo sí terminó un poquito de mal gusto, pero lo mejor es que él se lo tomó de la mejor manera. Les explico brevemente. El día de ayer se nos ocurrió a mí y a Carla mientras estábamos aquí acostados que sería una excelente idea regalarle una nueva moto a Marco. Si ustedes no sabían, Marco tiene siendo parte del team aproximadamente dos meses. Justo cuando recién se integró, cuando recién lo conocimos, él tenía una moto. Una moto itálica con la cual tenía una canaltita para poder realizar su trabajo, que era lavar coches. Lava los coches a domicilio, en su canaltita ponía la karcher, el almorol, champús, franelas, esponjas, todo lo que es equipo de lavado de coches. Justo despuesito le robaron su moto y sí, efectivamente, ya no pudo seguir trabajando en eso. Por lo tanto, pues vino más constante a la casa, me lavaba mis coches, empezó a hacerse más como parte del team, empezó a venir todos los días y sin moto se venía caminando. Por lo tanto, creo que es una obra bastante chingona, digamos que una experiencia diferente para Marco, el recibir un regalo de parte del team. Hoy le entregamos su nueva moto. Pero antes de eso, si vieron el video pasado sabrán de qué les estoy hablando. Le hicimos una pequeña broma que para Marco sigue siendo real. Le regalamos la moto que era de Johan, la que teníamos en el garage del antiguo departamento. Esa moto bastante maltratada, que tiene inclusive reporte de robo. Decidimos ir por ella, traerla para acá, taparla y hacerle una broma a Marco diciéndole que se la regalaba. Yo todavía en el momento me entró como la idea de decirle, wey, pues es un buen proyecto para que la restaures, la utilices, le quites el reporte de robo. Y justamente Marco así como de, no, sí, de verdad, muchas gracias. Para mí es bonito recibirlo y demás. Justo eso hizo que nosotros nos quedáramos así como de, wow, qué humildad la de Marco de aceptar una moto que prácticamente está hecha basura. Decidimos hacer eso nada más para ver su reacción. Y hoy justamente vamos a ir a comprar la moto verdadera. Una moto semi nueva, sí. Pero creo que para Marco, si la moto de Johan le gustó, si la aceptó tal cual, creo que esta moto va a ser algo bastante bueno para él y lógicamente bastante útil. Por lo tanto, pues vamos a bajar ahorita. Marco ya se encuentra aquí en la sala y les voy a explicar una cosa, amigos. Si ustedes no vieron video el domingo, lo siento mucho, fue parte de esta broma que queremos planear bien. ¿Por qué? Porque esto lo grabamos ayer y esto lo estamos grabando en domingo. Normalmente Marco no viene los domingos, así como tampoco van a ver a Johan en este video. ¿Por qué? ¿Por qué descansan? Simplemente por eso. Viri le dijo a Marco que si podía venir hoy para que la acompañara al centro a realizar algunas compras, pero que se quería ir en metro y que pues él es el único prácticamente que se ha movido en metro aquí, que ella quería irse con él. Marco le dijo que estaba bien, que hoy venía para llevarla, para acompañarla. Entonces, el motivo perfecto, ¿para qué? Para que Marco pudiera venir para acá y nosotros llevarlos a Viri y a Marco al metro. A la estación de metro, ellos ya se van al centro. Pero después nosotros nos vamos a ir a comprar la moto, regresamos para acá, la tapamos en la cochera, que venga Viri y Marco y cuando estén aquí, que seguro los vamos a tener que ir a recoger a la estación de nuevo de regreso, le digo a Marco, oye güey, ¿me puede hacer el favor de sacar tu moto? Igual le puedo decir algo más gacho, así, oye Marco, ¿puedes sacar tu chingadera por favor de la cochera? Fíjate que tiene reporte de robo y no me quiero meter en problemas o algo así. Y justo que Marco se queda así como de, ¿qué pedo, no? Y supongo que Marco, por la nobleza que tiene, va a decir, ah sí, no te preocupes, ahorita la saco. Y al destaparla, que se encuentre que es una moto diferente, que es la moto realmente de él, y yo le entregue las llaves y los papeles. Creo que va a ser una bonita acción, su reacción, espero que sea sincera, que sea buena y que pues le guste. Sinceramente, con eso nos vamos a conformar. Ustedes son mis testigos del día de hoy y algunos de los integrantes del team, pero bueno, así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Tenemos que decirle a Marco que espero que me escuchen, que por cierto, vamos a ir ahorita a llevar a Alexa también. Y vamos a aprovechar para de ahí dejarnos en el metro. Espero que me escuchen. Con cuidado, mamacita. Pégate ahora del otro lado. ¿Quién? Aquí nos acompaña Marco también el día de hoy, amigos, y Alain. ¿Qué va? ¿Van ustedes dos conmigo? Sí. ¿Tú te vas a dónde? A San Juan de Dios. ¿O sea que no nos acompañas hoy? Pues si quieren, sí, pero ya le había dicho a Viri. Ah, sí, tiene que ir con Viri. No, pues sí, mejor, si ya le habías dicho ya. Ok, bueno, entonces Marco, di algo, porque nos vas a ver en todo el vlog hoy. Este, se divierten junto con ellos y no me extrañen. Bueno, no lo extrañen. Vámonos entonces. ¿Nos vamos? ¿Qué está eso? ¿Qué está eso? ¿Qué está eso? Oh, sí, vamos a tener que ir en el Ferrari. ¿Para aquí con Dios? Sí, mamacita, aquí están. No, 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 no. Sí. Pues bueno, entonces, vámonos de aquí. Vamos a ir primero a llevar a esta princesa. Bueno, más que hermosísima se ve hoy. Chivea mucho con la cámara. Pues bueno, continuemos con esto. Todos los demás se van en la escalita, amigos, para poder ahorita yo dejar a Alexa. Después de llevar a Alexa, vamos a ir a la estación de metro, en donde se van a bajar Viri Alain para poder irse ellos al centro de Guadalajara. Después de eso, pues ya, evidentemente, nos lanzamos a recoger la moto. Ahora, tenemos que echar la moto en la camioneta. Y ojalá que quepa, porque ahora sí está un poquito más lejos, ya que ayer nos la trajimos con la puerta abierta, la trasera. Esperemos que quepa. De todos modos, aquí se van Osby, Alain y... Pues las demás personas van allá. Entonces, continuemos con esto. Pues listo, amigos. Ya pasamos a dejar a Alexa. Ahora ya me acompañan por acá a este par de individuos. ¿Qué te dijo Marco? ¿Qué te dijo Marco? Que me venías diciendo, pero dilo en la cámara. Ah, sí, me dijo Marco. Güey, Manuel sigue enojado conmigo porque él no me volvió a hablar para el video. Dije, güey, pues tú tenías cosas que hacer con Viri, ¿no? O sea, porque va a ir con Viri al centro. Y dice, no, pero es que me hubiera dicho, güey, vas a ir al video, ¿no? Y así está desde hace rato cuando estábamos ayudando. Y cuando le hablo me volteé a ver así como aguitado, güey. Pero... Aguitado, vale. Pero como que... Güey, yo también te hubiera aguitado después de la mierda de moto que te regalaste, güey. Ah, que falta de humildad. No, no, no. Porque está... ¡Ay, la mierda! Ya trae un tete, güey. Ya trae un tete y no mames. Ay, bueno, yo digo, pinche putada, güey. Me hubieran regalado algo bien. No, pero ayer estaba aguitado todavía. Vamos juntos. Pero ayer como que se quedó de gracias, pero como que aún así confundido. ¿No? Confundido, sí, sí, será mi moto. ¿Me la llevo? ¿Me la llevo? ¿Qué hago? ¿Cómo me la llevo si ni camino? Sí, sí, sí. No tiene gasolina, dice. Oye, pero vamos a... Aquí es la estación del metro, ¿no? Sí. Entonces, ¿que se bajen aquí? Pues sí, güey. A ver, a ver, ya entras aquí a la vuelta. Oye, ya todo esto, güey. Ya casi dicen la moto, güey. Pues sí, estúpido. ¿A dónde crees que vamos? ¿A dónde? Pues a comprarla. ¿Al tianguis de las motos? De las motos robadas. Sí, güey. Nada, güey. ¿A dónde? Casi. Casi. No platos. Pero bueno, vamos a continuar con esto, amigos. Y ahorita les muestro la moto. No sé si alcanzaron a ver, pero me marcaba a debería en el motor. ¿Qué pedo con esto? De hecho, ahí tienen marcado ya el check. Ya lo tienen prendido ahí. ¿What? Venimos bien lentos, güey. Es el puto más... El miedo más grande. Sí, güey. Sí, güey, güey. ¿What? O sea, y venimos bien. Venimos hasta platicando. Y, o sea, no es como... Vean, venimos a dos mil revoluciones y en séptima. Y, de repente, habría el control del motor, no sé qué chingar. No hay en el motor porque vas muy lento, güey. Ah, písame, ¿no? Sí. Písame. No hace falta entrar ahí, güey. Bueno, imagínate que fuera un pedo en el motor, güey, lo que ha de salir. Ahora comienzan los pedos de tener un Ferrari, güey. Mantenimiento, reparaciones. Ojalá que no. Ahorita apagándolo y prendiéndolo se le va a quitar. ¿Cómo pone? Se le aponen los tornillos que están aflojos. No, van a estar los tornillos porque se caiga el motor, güey. Pero bueno, continuemos en camino, amigos. Lo vamos a ver en una plaza, porque les digo, es una moto semi nueva. Lo vamos a ver en una plaza, plaza Oblatos, precisamente. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿La vamos a traer andando, no? Pues si tú quieres ir, si la quieres subir a la camioneta. O si no cabe, te vas a tener que aventar el paso de la muerte. La misión a la línea. La línea se va a manejar. Yo vengo atrás abrazándote. Bueno, esperemos que, primero que nada, no sea nada grave lo que me marcó esta madre por ahí. Y en segunda, que lleguemos a tiempo y que la moto esté buena, también. Ok, amigos, pues ya venimos llegando. Estamos a una cuadra, precisamente. Y el otro día ahorita vio aquí una moto que le iban empujando. Dicen, ¿no será esa? Capaz que sí. A la oberga, ¿quién está haciendo gente de motos? No, no. Todos los rapis. A ver, pues vamos a entrar por aquí. Supongo que ya es la única entrada, ¿no? Sí, dijo que yo entré por el... Me dijo, entro por el Liverpool. O sea, el Liverpool está acá. Un cheladito. Como que me hace pensar que es la entrada de Liverpool. Y el problema es que me dijo que ya casi no tenía pila, que se le estaba descargando. Pero tú ya le dijiste, vengo así humilde. Yo digo que nos va a identificar con nosotros primeros. Vengo en un carrito azul. Le dije, vengo en un carrito azul. Va a decir, no mames, no vienen. No creo que se vaya a comer una pinche portálica si me estás... Ah, qué falta de humildad. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Joder, tu puta madre! No lo puedo creer, güey. No, no lo puedo creer, güey. Qué malísima persona, güey. ¿No sé que hay alguien que tiene su rabia que puede comprar una mota al hija? Diga que sí, pendejo. De puta manera, se muerto. Me siento como el puto Toretto queriendo alcanzar el boleto. ¡Panco, dijo! Me gustó un chingo la moto, pero ni la peló. Ahí la dejo. ¿No es este bato? ¿No es este bato? Mira, uno rígles de sí. No sé, güey. Uno rígles de sí. Como que acá están todas las motos, ¿no? Quiero decir, ok, estoy afuera del TOX. ¿Dónde es el TOX? Es aquí atrás. Aquí dice el TOX. Sí, güey. Eso, mi tío. Privado. Sacando la ñerada de Ciudad de México. Traemos la puerta abierta, de hecho. Apuérate, pite, pite. ¡Ah, no llego! Ah, pero ya viene más pinado. Tiene que esperar que pase la escaladita. La de que se cumple el pelo. ¡Ah, chingue, chinga de la puerta abierta! Lo voy a orillar aquí, ¿no? Así ya labraba orillado porque no hay lugar, güey. Ya sabemos que trae la puerta abierta, estúpido. Cállate. Voy a orillar aquí, intermitentes. Y no pasa nada. Entonces, vamos a hablarle a la persona. Decirle que estamos aquí parados. Ya sabemos quién es la persona de la moto. El dos bien chingas lo ubicó. O sea, como que detectó quién era porque se quedó viendo. Entonces, vamos a... ¿Se ve buena o no? Aquí ya ve, el Ferrari van como un millón de veces que se me cae. ¿Qué rollo, carnal? ¿Qué onda? ¿Todo bien o qué? Todo bien. ¿Esto es la buena o qué? ¿Manuel también? Sí, Manuel. Tocayo, a huevo, es todo. Pues aquí tenemos la motita, amigos. Si recordarán ustedes, es prácticamente la moto como la que le regalé a Jogan, güey. Se repite la historia. La Pantera 2.0 regresa al canal. ¿Pero cómo le hacemos para calarla? Para que subirnos. ¿La cala tú? Tú, Mero, yo te grabo. Ah, me di un putazo, güey. Tiene mucho que no ande en moto, güey. ¿Prende la primera o no? Prende la primera. Nomás ahorita se descargó. Pero prende tus luces. Ah, su máquina. Pita chido, ¿eh? Trae buen pito. ¿Trae buen pito, güey? Trae luces de LED. No, sí, sí. Todo le funciona. ¿Prenos y todo anda bien? Todo le funciona. Porque esta moto es para que un morro la use todo el día, güey. Sí, todo le funciona. Yo la prezo mucho diario. Me regale algo en lo que se va a dar un putazo. Me voy a sentir más mal. Ahí voy yo. Y no te vayan a atropellar, güey. Le doy una vueltecita. Ah, bueno, tenis, ¿eh, bro? Humilde. Humilde. ¿Y si sirve de todo o no? Al chile. Sí, ¿no le jala? Sí. ¿Cómo la ves, Alain? Para que aprendas a andar en moto tú también. Y creo que está muy fácil. Creo que nada más es acelerar. ¿Pero tienes equilibrio? Ah, sí, eso sí. Ahí te vas a dar como un putazo. No es lo mismo que la bicicleta, ¿eh? El casco y... No, pero si me he subido a una. ¿Manejado? Ah, mira, como un estilo como estas, mira. ¿Y es lo mismo? Ah, pues es igualita. Bueno, no igualita, pero del estilo... Pero del diseño, ¿no? Pero nada más es acelerar. Pero a los billones le gustó mucho la moto, ¿no? Ya volvió a pasar para allá, güey. A chinar. Vuelta ya. Vamos ahorita a tratar el precio. ¿Barato me la va a dejar mi compa? Sí. ¿5 mil, no? Como 6 mil pesos. ¿Cuánto, cuánto? Barato, barato. ¿5? No. Entonces... Yo no me creía, ya no iba a venir. ¿Por qué? Hasta que vi tu perfil. Y que van hasta... Va a ser un perfil falso hasta que vi que iba entrando el Ferrari. Ah, ¿sí me ubicas? Sí. Pensó que era alguien más. ¿Para quién crees que es? Para acelerar, ¿no? Para... No, para el marco. Para el marco. ¿Rodando o arriba de la camioneta? No, yo que... No es la troca. No, ahorita la verga. ¿Es la luz de esta madre? Sí. A ver, Osvaldo. A ver. No, pero déjala, prendo yo, güey. La chista es que... No, si yo también ando a ver en estos madres. Pero tienes que acelerarle tantito, ¿no? Sí. O sea, ¿para que agarre o qué? Sí. Nada más no te vayas a ir. Me le quedo pegado al acelerador, güey. Vamos, se me hace que ya no hace falta. Casi falta ver más. Está amarrada. Ahí ponen el de media hora más tarde. Como las tres que tienen. No creo, ¿eh? Pero picanle el... El crán, güey. Ven, el de arriba, al rojo. Este es el precio bajo a este. No, güey. Estaba bajando 500 barros. Este precio ya bajó a 6,000. Una de esas me va a terminar pagando para llevarme. Porque se queda en el canal. Para que se vea, amigo. A ver. Espero que Marco sepa. A la primera, él, güey. Es que la maña, güey. Sí, sí, sí. Si le dejas de salir, ¿se apaga? ¿Seguro? Claro. ¿No le suena el... ¿No le vibra el motorcito? Esto nada más que trae que... Son dos llaves, son dos llaves. Ah, yo dije, ya nos va a robar ahorita, ¿eh? Mira. Son dos llaves, nomás que está atoradita. Madre, atoradísimo. Ay, güey. O sea, traes dos llaves. ¿Y no traes casco, tú? No, no. ¿Ahorita veniste? Casco, sí. A la brava, ¿eh? Hola, hola, hola. Espera. Bueno, amigos, aprovecho este espacio publicitario para que vayan y me sigan a mi Instagram. Aquí lo deja este... Luis. Luis, amigo. Aquí les va a dejar... Ay, mira, qué rápido regresa. ¿Este güey qué hizo? ¿Se apagó? Sí, güey. ¿Estás así nomás? Sí. Dejé de acelerar y se apagó. Ay, a ver, no la bajó a cinco. No, la bajó a cuatro. A cuatro, ¿qué? Nueve, 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 nueve. La colita se te mueve. Es cierto, buen baile, ¿eh? Con motivo Fortnite. Bueno, yo no sé mucho de motos. Y supongo que... Nadie de los que estamos aquí. Casi no. Yo compré una moto remarcada hace dos años. ¿Sabes de motos? ¿Sabes de motos? Nada, nada más. ¿Sabes de motos? Sí. A ver, ven. Salió un experto acá, ¿eh? ¿Qué tanto sabes de motos? Un 80%. Ok, ¿qué moto es elta? 150. Oh, ¿sí cierto? Sí. Órale. Eh, a ver, ¿cómo se prende? Con el crack. Ay, ya va, así como dice el... A ver, préndela, pues. Vamos a ver si hay mucho expertise, ¿eh? Vamos a vender el moto. Ok, reprobado. Ok, sí. Sí, pues aquí tiene el sello de... Oiga, se lleva unas galletas. Ahí está el número de serie. Está bien hecha, ¿verdad? El número de serie. Pues ahorita voy a dejar de grabar. Vamos a revisar bien los números de serie. Vamos a checar que todo está en orden. Vamos a ver la manera de llevárnosla. Y ahorita nos vamos para la casa. Les explico brevemente el procedimiento, amigos. Justo atrás de nosotros se encuentra la persona que nos está vendiendo la moto. Nos va a acompañar a la casa porque dice que no tiene tarjeta donde le podamos depositar el dinero de la moto. Aparte, así sirve que nos la lleva hasta la casa. Y ya no la manejas tú, ni la echamos a la camioneta. Sí, porque la neta, yo sí sé manejar motos. Pero la neta, cuando no te sientes seguro, la neta es mejor darle calma. ¿Pero te estás refiriendo a que está puteada? No, no, no. O sea, no me sentía ahorita en estos momentos andar en moto, güey. Les decía, amigos. El compito se va a venir con nosotros. Y aparte nos dijo que no trae gas. Vamos. Sí, también. Vamos a tener que llegar a... A echar gasolina. Se la va a llevar con un ventilador, ¿eh? Quiero ver. Oh, sí. ¿Te lo lleno? Sí. Lo que sea tu voluntad. Lo que diga tu corazón. Lo que tú quieras estar bien. Esas motos son muy ahorraduras. Yo creo que sí, güey, porque se llena como con 100, 150 y traía un cuarto, güey. Oh, sí. Sí, sí. Aparte, ¿sabes cuánto te dura? Así, sin ser un chismoso. Como una semana, güey. Una semana, semana y media. A la verga. Vamos a comprar nosotros motos de esas. Por 100 pesos. Por 100, Mariano. Estaría todo da para ir para los mandados. O sea, para los tacos y cosas así. Sí. Ya no vamos en la camioneta. Oh, qué buen propósito para Marco, ¿eh? Sí. Bueno, continuamos con esto. Vámonos para la casa. Justamente ya está en la caseta la motito. Chequen. Ahí está esperando a que entre. Oye, pero dice Losby, si la moto llegó hasta acá es porque está buena. ¿Qué si no? No aguanta. Estamos a unos 40 minutos de la casa. Sí, fácil, güey. Bueno, estamos para pronto de extremo a extremo de la ciudad. Sí. 40 minutos porque no había tráfico, güey. Porque esta madre con tráfico, un rato, pote, nos ha deñado. Por hora y media. Pero bueno, ya por fin los dejaron pasar. Ahí está, justamente atrás de mí. Entonces, pues vamos a continuar con esto. Vamos para la casa. Cuidado, ¿eh? Porque tenemos unos leones aquí. Sí, ¿verdad? Que es pagar. Lo que vamos a hacer ahorita es aplicar justamente, poner la moto aquí, justo como lo fue ayer. Poner la moto aquí. Taparla como si fuera la misma moto de ayer. Y decirle a Marco. Marco, ¿te puedes llevar tu moto, por favor? Porque me estorba. O porque necesito, no sé, meter el Ferrari, digamos, ¿no? Cuando él la destape para llevársela, vamos a grabar su reacción. Y cuando me voltee a ver así como de qué pedo, es tuya. Sí, sí, sí. Está buena, es buena. Yo le di la idea, amigos. Soy buena en eso. ¿Qué opinas de que es para regalarla? Muy bien. No nos vayas a spoilear, ¿eh? No. Muy bien, pero mi dinero, ¿dónde está? Muy bien, pero ya págame, bastardo. Ahorita es una broma. Queremos ver si eras capaz de venir hasta acá. O la dejas, o no sé, ¿eh? ¿Cómo nos arreglamos? Pues como que ya pensándolo bien y los comentarios no me dejarán mentir. Pásate, pásate, Manuel. A ver. Como que en algún lugar los he visto a los dos, ¿eh? Sí. ¿Dónde es? ¿Eso es el Osby y Manuel? ¿Me estoy diciendo que existe un Osbiverso? Un universo, Osbiverso, ¿ah? ¿Cuántos años tienes, güey? 24. No que tantos, ¿eh? Puta madre, mi papá era trailero. Puede ser. Yo no sé, pero bueno. ¿Qué opinas, Alain, de lo que comentamos cuando estábamos a solas? Yo digo que sí, ¿no? No sabe ni de qué. ¿Se parecen o no se parecen? A ver, pesele la gorra. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, vi qué onda, carnal. Bueno, vamos a sacar el dinero entonces para pagarle y continuamos con esto. Llegó la hora triste, amigos. La hora de pagar. Por cierto, no voy haciendo que llegue Marco antes de, así es que vamos metiéndola y tapándola. Bueno, vamos a averiguar si la lavamos primero, porque, o al menos desempolvarla un poquito. Tú me lo, dímelo. Tú no. El otro poste. Ah. Para que vea la gente que es real el pago, porque luego seguro te la regalaron. Seguro son ocho. Ya te regateamos, ¿no? Son seis, de hecho. Es que en la entrada vi que se te apagó. Está bien. Está bien. ¿Bien contados? Muchas gracias, Tocayo. A ver, la circulación está, ¿dónde? En los propeles. Todo está ahí. En los propeles. Ah, ¿verdad? Sí, güey. Sí. Oh, con todo y navaja, güey. Ah, pues no, es que quitarle esto, porque el Marco... Tiene el tono, loco. Está muy medio pendejo. Ah, sí, güey, yo no sé lo que es, güey. No, lo hacen de broma, ¿no? Es estúpido, es un botón de plástico. Es que ese plástico no puede dar toque. No, te falta cabeza. Ese sí te podría dar toques, imbécil, ahí estás. No, no, toques, güey. Deberíamos conseguir uno que dé toques. Esos que te ponen bien estúpido 40 minutos. Bueno, 40 minutos. Exactamente. Depende, si no desayunas todo el día. Vamos a meterle entonces la motito. Qué buena compra, ¿eh? Nos va a servir mucho para que cuando vaya Marco a los tacos... Vamos a tardar en prender, güey. Para ir al banco. De hecho, nadie la pudo prender, ¿eh? Vamos a tener que traerla. Yo nunca le he calado. Fue, te aprendí a la luz. Ah, no mames, esa es mía, ¿eh? Ya me la voy a llevar. Tacha tu medida, bro. Porque ahora sí se dejó. Ah, ya se le apagó. Ahora ya no la va a poder prender, ¿eh? O va a tardar un chingo. La voy a cambiar. No, güey. Al repartidor de comida que llegó aquí con los vecinos, ¿no? Qué mierda, ya no traiga algo, güey. Nomás, si la acaban de echar. No mames, tacha la medida, güey. El de ahí, el de ahí. Lo que sí, vamos a tener que comprar una batería nueva, amigos. Con una batería nueva, esa motito ya va a prender a la primera y de marcha. Sin tener que estarle dando granazos. ¿Para qué se la vamos a meter? Vamos a meterla en el baldío. ¿Cómo? Dejarla en el baldío y ahí ya la tapamos. Aquí tapada, baboso. Dijo, ¿y la moto? ¿Dónde está? Porque él sabía que estaba aquí. Le digo, ah, le digo. Ah, pues quizá dónde la movieron, pero ha de estar por ahí atrás. Ah, bueno, dice. Pues para ver si para que me la lleve. Le digo, pero si no está, a lo mejor ahí se la llevaron porque le tenían que echar gasolina. No, pero igual y la ponemos aquí tapada y va a pensar que es esa, güey. O sea, no está tan, tanto que atención, estúpido. Es que estoy hablando con Marco. Dijo que ya viene para acá. Que llegaba en medio. No creo, ¿eh? Me dijo. Hay que decirle entonces que la volvimos a meter o cualquier cosa. O sea, la dejamos tapada y que pase y que pregunte. Ah, no, pues es la misma, güey. No, güey. Y no, luego iba a decir una pendejada, pero pronto llegan los reyes magos, amigos. Pórtense bien. Güey, tus pinches frases nadie las entiende, güey. Explícalas. Sí, es que iba a decir una pendejada. A ver. No quiero... No, güey, porque las ven niños. Ah, bueno. No se puede. Por si acaso, mejor no digas. ¿Qué hacemos? ¿La ponemos aquí? Vamos a meterla. O la dejamos aquí. No, pues aquí, güey, donde estaba la de ayer, pero tapada. Y si se va para abajo, güey, y dañamos el córreo. ¿Qué es? Es que esta no tiene velocidad, ¿no? Ajá. O la ponemos en el baldío y le decimos que allá la dejamos la otra. Ajá, y que vayamos a verla. Y le hay que decirle, güey, hay que... Igual hay que ir a checarla. Así como que decimos, güey, hay que checarla. Estaba ya puteada, pero ya se la llevó. No, hay que pasar la moto para acá, me damos los de seguridad. Ah, sí, que no la podemos tener allá. Entonces la llevamos para allá y la tapamos. Bueno, buena idea. Y cuando llegue a Marco le decimos, güey, tu moto está allá. Me dijeron los de seguridad que la traigas para acá porque ahí no puede estar. Las motos sí no las dejan o algo así. Sí, ahí sí ya. Un coche sí, pero... Y vamos y cuando la destape, huevos. Huevos. Ok, buena idea. Vamos a llevarla entonces para allá. Estamos pidiendo su ver aquí a mi compa para que se lance de una vez a su cantón. Mientras Osby va a ir a guardar la motito. Espéranlo. A huevos se tiene que ir en sentido contrario, si no, no está a gusto el güey. A ver, vamos a dejarla allá, dame Ray. Vamos a llevarla para allá. Sí, pon eso. Vamos a poner la vuelta. No, ya vio verga mi compa. Ahí se va a tener el aline. ¿Por qué lo dejamos? ¿Vas a ver caminando? ¿Dónde lo vamos a echar? Aquí. Aquí cabe. Ya vio verga mi compa. Aquí, justo el lugar en donde está también. Ay, su puta madre. Ah, su madre. Ah, la motocross. ¿Todo terreno o qué? Ya, yo hay que dejarla en la sombra para que se... ¿Cómo ven ese civicsón? Ya, como hoy es domingo, pues no podemos hacer nada, ¿no? Ah, pero fue una idea que le dijimos al Marco. No, güey, es que tenemos que ir a dejar en el civics. En cuanto abran los talleres, los voy a llevar a reparar para continuar con este proyecto. Que aparte es un excelente proyecto que va a ser para ustedes. Se los voy a regalar a un seguidor al azar, así es que, pues, atentos en el canal también, por cierto. Si alguien quiere seguir con el proceso de los videos, de la reparación, de las modificaciones que le vamos a ir haciendo. Y finalmente, al azar, se lo voy a regalar a uno de ustedes seguidores de este bonito canal. No, sí se ve diferente, güey, porque trae espejos. Pero ni por nada se imagina. ¿Será? ¿Sabe que va a venir a recogerla? No, no se lo imagina. No, pero sí se ve bien diferente por los espejos, güey. ¿Crees? Sí, es que se ve más alta de este lado. A menos de que la recarguemos como así, güey. No mames, donde se caiga. ¡Se va a caer, estúpido! Verga, güey. De todos modos, la verdad va a ir a ver si ya cabrón, como que no se parece, pero pues la va a tener que destapar. Al final de cuentas. Sí. Pues bueno, vamos ahora a esperar a que venga Marco. ¿Sabes la llave? Y con todo y papeles y llave y todo, güey. Pues bueno, vamos a... ¡Ah, qué bonito Mercedes! Vamos entonces a ir a la casa. Vamos a... ¿Será? Manuel siempre deja sus coches ahí. ¿Dónde? Ahí siempre deja a Manuel sus coches. ¿Será el nuevo proyecto? ¿Será el nuevo proyecto de Manuel? ¿Otro Mercedes blanco? Puede ser, no lo sabemos. Eso no lo sabrán. Los detectives siempre de Facebook. ¿Será? ¿Será? Manuel siempre deja sus coches. De seguro sí es. Porque Manuel los estaciona justo en esa parte. Y tiene otra llave de otro Mercedes. ¿No la historia se ve? Ok. Vamos a esperar entonces que llegue Marco, amigos. Esperemos que no tarde mucho. Porque, pues, viene en metro a final de cuentas. Pero ya en casa de que tarde una hora, dos horas a final de cuentas. Continuamos esto hasta que llegue. Ok, amigos. Han pasado aproximadamente dos horas. De hecho, me estaba casi quedando dormido. Desde que grabé el último clip. Cuando llevamos la moto al baldío de enfrente. Y justamente vienen llegando Marco y Viri. Van llegando en ese Uber. Viri le avisó a Carla que ya venían llegando. Y ahí ya están bajando. Pero, ¿me ha bajado el Osby? Le podemos decir tú y yo que el guardia nos dijo que quitar a su moto del baldío. Que por qué no se fue quedado ahí. A poco ahí lo pusimos, ¿no? Pues, bueno, amigos. Vamos a buscar la manera de ingeniárnosla. En lo que se bajan y demás. Esperemos que baje Osby. Porque si no, pues, bueno. Vamos a tener que ir nada más a Line y yo. Pero sí me gustaría que fuera Osby para que alguien grabe. Le pita al Uber como de que otro viaje, ¿no? Y se escucha la canción. Le vas a decir que el guardia te dijo que quitar a su moto del baldío. Ábrele, Osby. ¿Dónde? La cabeza, güey. Así que es un putazo. ¿Qué compraron? ¿Qué los compraste? Son cosas de Viri. Hey, güey. Hay que mover la noche. Hay que mover la moto, güey. Hay que mover, hay que traerla como metimos en el Ferrari y la saqué. Entonces, dime el guardia, güey, que ya no puede estar. Para que se la traiga acá y la movemos al lote de allá. ¿Qué es la madre? No, es de Viri. ¿Qué le echaron? Ah, yo pensé que habían comprado la tapa. ¿Ya le echaron gas? No, pues, la traemos. Vamos a grabar para... La vamos a grabar del coche. Pero, ¿qué van a hacer Osby? Moverla, traerla para acá, pues... ¿Pero otra vez aquí? Pues, no, la traemos al lote de allá, güey. Yo creo que no hay tanto. ¿Cuál de acá? O sea, que ahí no se pueden dejar. No, vino el guardia y digo que se la podemos quitar. ¿Qué quiere? Y la llevo a la tercera de casa. ¿Pero cómo la vamos a llevar? Ah, pues, vamos y que le eche gasolina. O la llevamos en la camioneta. Pues, sí. No, sino que la traiga aquí, que le eche gasolina y se la lleve. Bueno, sí, también. ¿Estás emocionado por tu nada, moto? ¿Te gustó para proyecto o no? Sí, sí, sí. ¿Le gustó? Buen proyecto. No le gustó. No le gustó. No le gustó porque en la noche dijo, ¿dónde pongo la moto? O sea, todavía no le hace como de su propiedad. ¿Y dónde pongo ni la moto? No, ya era tarde, ya era tarde. No tenía gasolina y ya me tenía que ir. Si no... Ya te puedes quitar el bozal, ¿eh? ¿Dónde? Ya te puedes quitar el bozal. Ah, sí. Vengo del centro y no voy a hacer que los contagien. Ay, chimbombis. Para meter mis billetes de mil. Ah, pacas verdes, ¿eh? Pero tenemos otro regalo mejor para Orri. Ah, sí, te compramos algo. ¿Otra? Sí, te compramos algo. Cierra los ojos. Es para tu café. Es para tu café. Cierra el lobo. Cierra el lobo. Cierra el lobo. Cierra el lobo. No, el otro día me lo metí en el c*** y se me tronó. Pero ve, tiene un c*** de vieja y un c*** de señor. Ahí vayan a mi Instagram, se los voy a enseñar. Vamos. No, desaprovecha el momento. Hay que ir por la moto. Estamos en un debate. Creemos que a Marco no le gustó la moto. ¿No que iban a grabar lo del Civic? No mames, no nos abrieron el taller, güey. Valió, güerga. ¿Cómo creen? Estamos grabando nada más un blog. ¿Incluso se madrió? Voy a grabar un blog que diga. Ah, no. Júramelo. No, o sea, se madrió más. Más. Por arrastrarlo. Es lo que va a ir a grabar ahorita. Vamos a... El título es, a Marco no le gustó la moto. De hecho, sí. Eso lo voy a poner de título, güey, porque... Vamos a poner, Marco no se quiere llevar su moto a su casa. Nada más si me la voy a llevar. ¿Cuándo? Ahorita. ¿Seguro? Y si no. Sí. Si no, te la reporto otra vez. Amigos, ahí va un muchacho con una moto robada. El Marco viene arrestado, ¿no? A la avenida. Manuel, ven, ayúdame. Me tiene bien arrestadote. ¿Será? No, según Gus, ya revisó y no tiene reporte. Es que reportaron la placa, no el cuadro, ¿no? Y no tiene placa. ¿Ya dónde quedó la placa? ¿Dónde quedó la placa, güey? Creo que a Johan se la llevó, güey. ¿A dónde? A la que ha vertido a la basura. Porque... Ah, no es que la basura. Justo la estuvimos buscando la placa, amigos. Es que a la mujer la hubiera mandado fundir y es el torsalón que trae en el cuello, güey. Trae un torsalón el Johan, amigos. Así como este. Entonces, así pero de plata. Entonces, creemos que puede ser la placa fundida. Pobre Civic, amigos. Me causa un poquito de... Hay que agiarlo. De decepción. El haber hecho mierda el Civic en cuatro horas de haber comprado. Bueno, no lo hice yo, pero al final de cuentas, el proyecto en cuatro horas se había hecho basura. Pero bueno, todo tiene solución. En algún momento se va a reparar y se va a dejar en perfectas condiciones. Por favor. Pues está para la... Llévatela, yo me llevo en la bunda. Qué hermoso, güey. Qué mal pedo. Estoy un poquito... Esa no parece, ¿eh? Esa no parece. Esa no es, Marco. ¿Esa es tu moto? La restauraron. Ah, pensé que eran las mañanitas, güey. La... La... Las peli. Es tu nueva moto, Marco. Ah, sí. Es tu nueva moto. Esta es la verdadera. La otra fue una broma, pero reaccionaste muy bien. Te la mereces. No, mamá. Esta, güey. Sí, güey. Te la mereces, güey. Eres una persona muy noble. ¿Tres cuartos? ¿Tres cuartos? No, sí. Está que lleno. Esta sí sirve. ¿Esta sí te puede dar una vuelta? Esta sí sirve. Esta sí tiene gasolina. ¿Siento que es una broma? A la de ayer sí. ¿No? A la de ayer sí. Bueno, la realidad es que sí. Es para ti, Alain. Ay, mi Dios. Me la llevo. Muchísimas gracias. Güey, te la mereces muchísimo. Eres una persona noble. Muchas gracias. Eres una persona que llega temprano. Que a pesar de que, pues, te quedaste sin moto, sin bicicleta y sin nada para moverte, vienes caminando, güey. Todos los días. De lunes a sábado, porque los domingos no vienen más que hoy, por engaños. Tuvimos que hacer que vire y te llevar al centro. Pero, qué bonito domingo, ¿no? Pero, hoy fue... Ah, es tu domingo. Eres como mi ahijado, güey. Ahí está tu domingo. No más que no todos los domingos van a ser iguales, ¿eh? Sí, no. O sea, costumbre. Pero aquí tienes tu nueva moto, Marco. ¿Te gusta? Muchísimas gracias. Me gustó mucho y, pues, aquí, ya te lo dije ayer. Te tienes un amigo para lo que necesites y puedes contar conmigo para lo que sea. No, no cantes. No, no cantes. No, en buen pedo le echamos carrilla, amigos, pero Marco... Le echamos carrilla, pero Marco canta bastante bien. Es mame, tú sabes, no te vayas a poner a desilusionarte, ¿eh? No, al rato, que tenga un pinche concierto en el Auditorio Nacional y no los voy a invitar porque si me decían, no cantes. No, pues, bueno. Muchísimas gracias y también quiero agradecer a toda la gente por el apoyo que hacen los comentarios a los mensajes que me mandan chidos, muchísimas gracias también a todo el team. Bueno, wey, estoy emocionado por ti porque ya no vas a venir caminando. Sí, yo también estoy emocionado. Imagínate, si ya llegabas temprano, ahora vas a llegar más temprano. Y cantando. Falte y llegue tarde, ¿no? Llega tarde, ¿no? Como yo, Javi. Te voy a regalar un casco que tenemos ahí. Como el de un Chevy rojo. Así. Ya llega tarde. Entonces, wey, llega cada vez más tarde. Pero bueno, pues, dale la vuelta, wey. Oye, ya tengo, ya tengo para sacar unos videazos, ¿eh? Es buena esa también. ¿Puedes iniciar con eso? Ajá. Aprendela, aprendela. Es una moto. Aprendela. Supongo que sí. Porque es de Keral. Ya después me la vas a prestar para ir al banco. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está. Ah, que hay que darle con huevos, wey. Sí. Con gusto de gallina. ¿Lo traes o qué? ¿La dejaste en casa? La dejé en casa. ¿Qué te compito aquí, eh? Es todo el terreno, eh. Dos horas y que se caiga el Manuel. No, wey. ¿Te imaginas? A ver si ya. Dale una vuelta. Ah. Che, le agrega una musiquita. ¡Uh! ¡No mames! Los tenis, mey. Te mamaste. Súbete, Marco. Sí, sí, sí. Ahí está en gran angular. Los queremos, ¿no? Grábense. Y ten, grábalo. Grábate así. Grábate así. Despliega la pantalla. A ver. Despliega la pantalla para que nos podamos ver. No, pero ahí sí se ven. ¿Seguro? Sí. Oye, Kael, yo tengo que no andes en moto, parfa. ¡Ay, que se apaga! ¿Será el pin del hombre araña? Vamos a ir a comprarte una batería nueva para tu moto. Ah, gracias. La trago a pasear el marco. Está bueno. La dejamos aquí. Esa es la capota. Es la... Pero bueno. ¿Ya nos apagó? Es que ocupaba calentando. Está mejor que nunca, ¿eh? Sí. No, necesitaba la buena vibra del nuevo dueño y de la persona que iba a manejar. Entonces, pues prácticamente ya tenemos aquí la nueva moto de Marco. Estoy feliz, estoy emocionado. Él seguramente también está emocionado, pero no es muy expresivo. Sí, yo sí estoy muy emocionado, pero no encuentro las palabras como para... ¿Cómo te explico? Marco tiene oficialmente una nueva moto, una muy buena moto. Me recuerda justo cuando le regalamos su moto a Johan. Pero en esta ocasión es un poquito diferente. Digamos que es el mismo tipo de motos. A final de cuentas, después de regalársela a Johan, le trajo una muy buena adquisición. Que, pues sí, le ayudé también ahí. Pero no hay problema. Seguramente a Marco en algún momento le va a tocar algo similar. O si le sigue poniendo ganas, algo mejor. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muy, muy feliz. ¿Feliz? ¿Contento? Muy contento. Una lombriz. Me siento muy contento. Ahora ya parece una lombriz. ¿Por qué? ¿Te ves? No que es Lenderman. Ah, también. El problema es que la moto ya caliente y ya no se apaga. ¿Ya viste? No, es que yo la calenté, papá. Yo la iba creciendo. Eres bueno calentazo, ¿eh? ¿Sabes qué? Y luego otra cosa. Me subí con Johan y no me sentía seguro. Pero ahorita que venía contigo, sí... Ah, ya, mira, otra. No, 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 no. No, pero me dio más seguridad manual que el Johan. ¿Y esas señas obscenas, muchachos? ¿Qué no ven que hay niños acá presentes? No, es que estamos tallando la ropa. ¿De dónde salieron? Ya de repente... Pues muy gracioso, ¿no? ¿Qué rollo? ¿De dónde nos visitan? Yo desde... Desde... Ubicas Tránsito. ¿Tránsito? Sí, allá por el patio. Oh, ya, ya, Simón. ¿Y tú? Desde allá también. Ah, huevo, huevo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la nueva moto de Marco? Felicidades. Gracias, gracias. ¿Se quieren dar una vuelta? ¡Abre! ¿Sí? ¿Se las prendan Marco? Nomás se van a ir hasta el tránsito y regresan. Pero me la traen, ¿eh? Ah, te creas. ¿No saben andar en moto? No, no vaya siendo el diablo y se caigan, huevo. ¿Cómo se va a andar en el carro? No, entonces no. Que nos dé una vuelta, que sube. ¿Quién? No, yo no. Bueno, por aquí está la nueva moto de Marco, amigos. Ya no se apagó, por cierto. Qué buena, ¿eh? Por acá tiene el switch para prender las luces. Hay luz de LED y todo el pedo para poder andar en la noche seguro. Ahí tenemos un casquito que le damos ahora a Marco, un casco negro que era de Johan. Lógicamente Johan ya no lo necesita porque ya tiene el Chevy, ¿no? Entonces, ¿que se va a enojar? ¿Qué verga? Pues si ya no tiene moto y aparte yo se lo regalé. Y se lo va a poner aunque vaya en el Chevy. Por no regalárselo a Marco, ¿no? Se lo va a poner aunque ande en el Chevy. Pero bueno, pues date una vuelta, Marco. Yo fui el que te pasé. ¿O tampoco? Sí. Sí me gustó. Si me ve no me reporta, en el no soy ladrón. Pues casi. De corazones. Yo no sé de arriba que la moto no sabía manejar. Bueno, vamos a esperar a que regrese para despedir el video con su opinión sincera después de manejarla. Yo ahorita que la maneje, por primera vez la maneje, se siente bien, güey. Sí, güey. Y eso que yo no soy mucho de manejar con una persona atrás y menos porque, pues, por ejemplo, Marco está más pesado que yo. Y tú sabes que en una moto se siente como... Sí, se siente culero. Pero aún así se sintió bastante a gusto. Bueno, esperemos a que regrese Marco. Si es que regreso, no, ya. Día libre, dice. Hoy es domingo, yo hoy descanso, ya me voy. Ya tengo que poner los buenos labos. Pues sí, porque no se ve, esperemos a que llegue. ¿Qué carro tiene? Un neón. ¿Qué neón es? ¿Cómo? Un neón 2001. ¿2001? ¿Y tú? Él no tiene. Yo una bici. ¿Una bicicleta Benotto? ¿Una Apache? No. ¿Andale, un Apache? Sí. ¿Y tú, el neón, lo compraste tú o te lo compró tu papá? No, me lo compró yo, nomás que mi papá me lo vendió, se lo estoy pagando. ¿Se lo estás pagando a tu jefe? Sí, se lo estoy pagando. ¿Chambiando o qué? Chambiando, sí, en unos jugos. De hecho, ¿y ando por si ubica a GT Tuning? Sí, pues sí, güey. Por esa avenida, güey. Vale. Estoy vendiendo jugos. Muy bien hecho, ¿cuántos años tienes? Tengo 15. ¿15 años? A la verga, güey. 15 años y el morro ya está pagando su primer carro. Muy bien hecho. Gracias. Pues vamos a esperar, porque el marco ya de plano se... Ya fue a esta viejita. ¿Se perdió, no? ¡Míralo! Sí, se la apagó. Estoy intentándola prender. No sé, güey. A lo mejor y ya venías desde bien lejos caminando. No, definitivamente necesito una batería nueva. Además de que la batería de la cuatrimoto de Alexa está más buena. Mira, te voy a poner el ejemplo. También la cuatrimoto de Alexa estaba descargada, amigos, porque tenía días, quizá semanas, que no se prendía. Bueno, tenía días, ya exageré. Pero ahí está, a la primerita. ¡Más malo, pergazo! ¡Ay, pergazo! Vamos a tener que arreglar los tines, porque somos del poder. ¡Oh, sacó esta flama! ¿Lo escucharon? Ya le dio una vuelta. Muy bien, muy bien Bueno, vamos a dejar aquí ya este video A ver, te toca Te lo voy a dar y te acelera A ver, dale, dale Míralo Mira, la maña está ahí Sí, oiga el trainer La meleador con tu coche Vámonos Bueno, me hay que apagar Entonces, ¿qué, Marco? Muchísimas gracias Ya te agradecí muchas veces Pero muchísimas gracias Me gustó mucho Y pues me acabas de dar un gran proyecto para mi canal Aparte, un método de transporte útil Y creo que bastante práctico Tú sabes andar en moto Yo te conozco, güey O sea, te conocí andando en moto No es como que te vas a quedar con los dedos A lo mejor, bueno, vas a decir Se puede dar un chingazo si lo... Ah, no, eso es en cualquier moto Pero, por ejemplo, la otra era de cambios La otra era estándar Era una moto de clutch Entonces, pues supongo que se te va a hacer mucho más sencillo Una motoneta Y pues creo que es buen momento Para que puedas empezar con tu proyecto del canal Si es que quieres Yo no te obligo ni te presiono Y si sí, pues por ahí hacerle quizá algunas mejoras Que le cambies el color Que le pongas unos stickers Que no sé, cualquier cosa ¿Ya viene con stickers? Oh, sí, trae unos incluidos ¿Ya viene con stickers? ¿Por qué le quieres poner más? Pero son puros iguales Son igualitos Ya son repetidos La puedes, este... Le puedo hacer una broma a Manuel Le pongo en el GTR Ah, sí, está chido, güey Para ver Esta perro se la puedes poner aquí Bueno, despegamos el video, Marco Muchas felicidades Te lo mereces muchísimo Eres una persona noble Te lo vuelvo a repetir Esperemos que no te pase como al Johan, eh ¿Cómo? Ya, de que de repente llega tarde Llega y le dices Johan, hazme el paro con los platos Y le vale verga y los deja ahí ¿Sabes qué? Pues así decía el Johan, eh Hasta disfrútala mucho, güey La verdad es algo que no a cualquiera se le puede dar No es como que regalen motos a la vuelta de la esquina Y pues disfrútala, güey Más que nada te va a ayudar un chingo así para tu canal Ya tal vez no es un carro 2021 Pero pues algo es algo Pero no, nadie te regala una moto Y pues agárralo como una base, güey Para de aquí, güey Empezaste con una moto Y después llegas a tener algo más cabrón Sí, güey Eso sí Exactamente Opiniones, Alain No, pues ¿Qué te puedo decir? Igual que Nada, sin palabras No, ¿Cómo no? ¿Qué le puedo decir? Ah, yo estoy como el chava Esas son las cosas del chava Se las estás copiando, güey No, pues igual te deseo Lo mejor igual con tu canal Que apenas vas a empezar Igual puede ser este Como el comienzo de la moto y todo Y pues que igual eres una persona Pues que eres buena onda En quien confiar Y pues que te vaya muy bien Y que la disfrutes Muchas gracias, muchas gracias Ya tenemos para los mandados también Ah, también Sí, porque ahorra mucho, eh Eso sí, porque vamos a ahorrar gasolina Pues ya dieron las palabras de Marco Por ahí dieron su motito Creo que es una moto bastante útil Y pues bonita De ahí en más Vamos a despedir aquí este video, amigos No sin antes pedirles una disculpa Por mi actitud Quizá un poquito con los niños que llegaron Les voy a aclarar este punto, amigos Y yo soy una persona muy directa Y desgraciadamente así toca ser ¿Por qué? Porque estábamos platicando entre nosotros Estábamos grabando ¿Y qué estaban diciendo todo el rato? Que la mortalidad Se estaban burlando del regalo Que le habíamos hecho a Marco O sea, tal vez fue para O sea, es para lo que hay Pero No la pudo prender y grita Ya pude Pero se estaban burlando De que no la podía prender O sea, que no se van a decir Que no le hubiera regalado nada Ajá Yo por eso le hice Dije, ¿qué le puedo hacer burla? Pues para más que nada Pues para defender a Marco Porque dije, los tenis Algo que no me hubiera tan manchado Sí, como que no se sintió un ambiente Digamos, cómodo Y quizá muchos llegarán a comentar Pinche mamón Bueno, yo estoy defendiendo a mi gente Y más que nada Como que por qué llegar y estar Y aparte ser en nuestro espacio Exacto Si uno les permite acceder A estar aquí junto con nosotros Pues mínimo que estén en buen plan O sea, no No estén fastidiando Porque hicieron malos comentarios Acerca de Marco Y del regalo que se le hizo Exacto Ese comentario típico de Pinche mortálica Y yo escuché Y me quedé así como de No, güey, la cagues Porque yo me conozco Y soy muy explosivo Y soy muy directo Y lo primero que hice Fue empezar a grabar Y decirle ¿Y tú qué carro tienes? Y después me dijo que Pues su papá le pidió un carro, ¿no? Pero bueno Dejemos de lado No tiene sentido Espero que haya sido Desfagrado este video Creo que va a ser un video emotivo Un regalo que sinceramente A Marco le va a servir muchísimo Para trasladarse Para poder estar viniendo Con mayor facilidad Porque sí Venir caminando todos los días Seguro debe ser Un poquito tedioso Pero aún así No falta al trabajo No llega tarde Es una persona Trabajadora Sencilla, noble Y pues bueno Dejamos este video, amigos Saben que me apoyan mucho Si dejan su like Dejan los comentarios ¿Qué tal les pareció? Compártense, amigos Nos vemos en el próximo video Muchas gracias Llegamos a una conclusión Marco ¿Quiénes son ellos? Esos morros Se andaban riendo de mí Y el Chavos Cuando vino Alfredo Nos empezaron a decir Pinches lavacardos Pinches mugrosos A mí y al Chavos Y son las mismas personas No, las mismas personas Por eso la risa Nada más que eran tres En aquella ocasión Y si eran tres Faltaba un niño Como morenito Como chinito Traía una mochila Como mil fotos Se tomaron ese día Se ponían así en el McLaren Y luego así Abrían el McLaren Así de huevos Y pedían permiso Llegaron y queriendo abrir el McLaren Como al principio Estaban así en McLaren Con las puertas abiertas Así se empezaron a tomar las fotos Pero como Chavos Cerró una puerta Se enojaron Se enojaron así como de Ah, cuánta falta la foto Todavía que tengan las puertas abiertas Y por eso les empezaron Al Chavos le dijeron Pinche albañil Y a ti te dijeron Pinche lavacardos Miren, a final de cuentas Marco Si lavacardos o no Es una persona Humilde Sencilla Noble Y se merece todo el respeto De cada uno de los Que ven estos videos No, no, no Pero me refiero a Marco Por esos comentarios Que le hicieron, güey Y te voy a decir una cosa Osby me conoce Yo soy una persona Muy explosiva, güey Cuando se trata de defender A las personas Que me rodean Soy muy explosivo, güey Y me di cuenta Que eran unos niños Por lo tanto No pude hacer mucho Pero Si escuché Pinche mortálica Y que pinches tenis Y que pinche esto Y que pinche aquello Y dije, bueno Vamos a defendernos Como se merece Por eso en vergüenza Le dije, güey ¿Y tú qué moto tienes? No, pero tengo un neón Le dije, ¿es tuyo o de tu papá? No, pues que se lo estoy pagando Dije, nah Pues así a huevo No, no se lo ganó Con esfuerzo Pero Cada quien, ¿no? Cada quien Cada quien sus cosas Pero yo al menos Estoy muy feliz Con mi nueva moto Eso sí Y es lo que importa A final de cuentas Que valga la pena La sorpresa Entonces Como Digamos como comentario final Amigos Si ustedes son de las personas Que vienen a mi casa Porque llegan muchísimas personas Aquí a mi casa Llegan todos los días Personas A tomarse fotos Normalmente Pues se dan alguna foto Y se van Y listo Todo bien Les voy a decir otra cosa Si van a venir Y van a venir Con esta actitud Tan puta déspota Tan mamona Tan sangrona Y tan cagadergas Mejor no vengan Evítense la pena De que uno salga Y los corra En buen pedo Dejamos aquí este video Por la perra tapatia Se le miran buenos carros En un Audi R8 Y mis carnales por un lado Nunca basta con soñar